y pues en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en el cual les voy a enseñar a como a como este a como cambiar el nickname o el nick de nuestro soundclan es bastante fácil bien sencillito lo único que tú tienes que hacer es irte a la opción aquí de tu perfil ya que estás aquí en la opción de tu perfil te va a mandar aquí esta opción en la que estamos nosotros entonces tú le vas a dar aquí a la opción donde dice editar le das aquí a la opción de donde dice editar aquí tú puedes cambiar el nombre y poner todo lo que tú quieras ok entonces yo en mi caso no lo hago ahorita porque pues bastante bastante batallé para poner esto y pues no me gustaría quitarlo aquí también si tú quieres cambiarlo en nombre de pila pues tú también si tú quieres cambiarlo pues lo cambias aquí y cambias acá si quieres agregar pues una ciudad simplemente agrega la ciudad en que vives y agrega el país en que en que vives aquí envío aquí pues agrega una descripción o sea la descripción que tú quieres agregar y por último le vas a dar a la opción save y ya que le hayas dado la opción save se te cambiará todo el nombre y todos los nombres que has puesto